A pasar a grosso modo como el Sábio, Ejercicios, Mágicos, y luego entraremos en el meórico mismo de la Autorealización. Pero quiero que avancemos de una forma muy práctica, porque necesitamos el práctico. Solamente nos vamos a quedar nada más que en la teoría y nos vamos a quedar. Necesitamos el práctico en un cierto proceso. Y la misma Autorealización íntima del Ser es cuestión de práctico. Bien sabemos nosotros que en el Chakra, entre las dos cejas, en la región de dentro del Ser, hay una glándula muy importante. Quiero referirme esta vez a la glándula pituitaria. Ella secreta siete clases de hormonas. En la medicina se usa la pituitaria en la cuestión del obstetrismo para acelerar los partos o ayudar a los partos. los partos. Esa glándula pituitaria, imprescindiblemente, está gobernada por Venus, y Venus se haya asociado con el cobre. Así pues, en esa glándula hallamos nosotros. Y desde el punto de vista psíquico, un Chakra, o Centro Magnético, este Chakra tiene dos pétalos y 96 radiaciones. Cuando gira este Chakra, se adquiere la clarinencia. Pero este Chakra puede girar de dos modos. Se gira de izquierda a derecha, tienen ustedes la clarinencia positiva, ven cuando quieren ver, y si ustedes no quieren ver, pues sencillamente no lo usan, no ven. Pero cuando ese Chakra gira negativamente, de derecha a izquierda, entonces ven contra su voluntad. Se convierten sencillamente en mediums videntes, tal como lo enseña el Espiritualismo. Un medium vidente no hay dueño en sus facultades. Eso debe contra su voluntad. Cuando no quiere, piensen ustedes lo grave que es. Bueno, es que uno se concentre, puede haber, pero por su voluntad. Pero eso debe contra su voluntad, de manera que está tranquilo. De pronto se prende un monstruo, de verdad, chasmo ataca, si está en medio de una reunión con gente muy decente, tal, y ante el monstruo, se sorprende, da unos cuantos alaridos, unos cuantos gritos, sale corriendo, la gente se queda mirando. Y a ver qué pasó, cuando muchos lo llevarán a donde el psiquiatra, y ahí, para el macicomio, es el caso del medium vidente. Sí, pues, hay que hacer girar ese chakra de izquierda a derecha, positivamente. Para que se formen una idea mejor, ese chakra se hace girar en la misma dirección de las manecillas de un reloj, pero cuando vemos al reloj, pero cuando vemos al reloj, de frente, no de lado, sino de frente, si lo miramos frente a frente, vemos cómo gira, así debe girar ese chakra, izquierda a derecha. Es fácil desarmar, sencillamente uno coloca, vean ustedes, coloca uno pues un vaso, ahí, se sienta uno cómodamente, en el fondo del vaso pone un espejito y pone también algunas botas entre el agua del azote o mercurio, y bien sabemos en ciencia pública, el valor del azote, se pone en algunas botas entre el agua para que se cargue con mercurio. Después, sentado uno cómodamente, a ciertas notancias, se concentra uno en forma tal que la mirada atraviese el cristal y caiga exactamente en el centro del espacio, en el centro exacto de la circunferencia. Hay un mantra que hay que pronunciar, es el mantra de los misterios isiaco, que se pronuncia IS, se reparte en dos sílabas. Así se pronuncia el mantra ISIS. La S es como un silbo dulce y apacible. Al entornarla como es de vidrio, es claro, que hace vibrarle el chakra frontal, la izquierda a derecha. Así pues, diez minutos diarios. Ahora, si alguien pudiera practicar este ejercicio durante treinta minutos diarios, el avance sería más rápido. Lo interesante de este ejercicio es que se pueda practicar durante tres años seguidos, sin dejar un solo día de practicarlo. Se puede practicar ya sea del día, de noche, a la hora que se quiera, pero practicarlo. Y si uno va de viaje, pues tendrá que practicarlo donde llegue, al hotel donde pueda, no dejar pasar, pero no dejar pasar el día sin el ejercicio. Si alguien en la vida tuviera esa tenacidad para no fallar un solo día, ese alguien adquiriría la clarinencia. Por ahí, por ahí a los quince días o a los veinte, comienza uno a ver en el agua colores de la luz astral. Por ahí a los tres o cuatro meses, o seis meses, todo depende del desarrollo cívico de cada cuarto. Si pasa un carro por la calle, uno ve una cinta de luz y también ve el carro moviéndose sobre esa cinta de luz. Esa cinta de luz es la calle y el carro se ve claramente moviéndose en esa cinta. Después de cierto tiempo, poco más o menos, un año, ya no será necesario para ver exclusivamente el vaso con agua, si de embargo practicará su egreso. Después de eso, 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 ya no necesitará el vaso para nada, podrá ver directamente en la luz astral, le bastará querer ver y verá, ya tendrá entonces la clarinencia. La clarinencia. Obviamente, cuando se llega a ese lado, ya se ve el aura de las personas con una naturalidad sorprende. El azul, por ejemplo, indica espiritualidad, un aura verde y un verde indica desconfianza o cero. Por ejemplo, verde brillante, es el ticismo, el gris plomiso, egoísmo, un gris moreno, pero no plomiso, tristeza, melancolía. El rojo, color de sangre, muy sucio, lujuria. El negro, odio. El amarillo, inteligencia. El anarrojado, orgullo. El violeta, mística, trascendental, elevada. Así pues llega el día en que uno ve el aura de las gentes, pero tiene que estar siempre usando ese órgano para que funcione, porque órgano que no se use se atrofia. ¿Cómo se usa? Hay que cerrar los ojos y tratar de ver con el chakra frontal, romper las tiñedas, por decirlo así, para ver la luz astral o para ver las aulas de las gentes. En principio, el aprendiz le queda evidente, resulta, dijéramos, muy entrometido en vidas ajenas y esa mala costumbre hay que dejarla. Tiene la tendencia a ver el aura de fulano para ver si es cierto que está con fulana, o a ver el aura de fulana a ver si se le está jugando sucio, con su plano. ¿No para qué? Eso es gravísimo, porque así no se desarrollan las facultades. No, para que se desarrollen los poderes, se necesita aprender a respetar a los demás, no meterse en la vida privada de las gentes, aunque a simple vista vea el aura de las personas, saber disimularlo, no decirlo, saberlo callar, ver la cosa y hablar silencio. Si así procede uno, se desarrolla armoniosamente el chakra ese espléndido de la clarividencia. La meditación también desarrollará ese chakra. Acostarse en su cama, tranquilo, con la cabeza hacia el norte, relajar bien su cuerpo, que ningún músculo quede en tensión. Enseguida, imaginarse una tierra fértil, lista para hacer sembrar, imaginarse que está depositando la semilla de un rosado en esa tierra, que va creciendo, que va desarrollándose, que va echando espinas y hojas, hasta que al fin un día aparece la flor, la rosa, símbolo viviente del lobo solar. Luego, ir un poco más allá, imaginarse después cómo los pétalos de la rosa van cayendo, cómo las mismas hojas se van marchitando, cómo la misma planta va envejeciéndose hasta convertirse en un montón de leyes. Eso es grandioso. Ese tipo de meditación, basado en el nacer y en el morir de todas las cosas, desarrollará la clarividencia, la desarrollará, ayudará, coayudará en el desarrollo de ese sexto sentido maravilloso. Ese paso es fundamental. Mucho más tarde, viene otro paso que es aún más trascendental. No olviden ustedes que imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Una vez que uno sea capaz de ver la luz astral, una vez que sea capaz de ver el agua de las gentes, una vez que sea capaz de ver a los elementares de las gentes, tendrá que pasar al siguiente escarón, que se llama INSPIRACIÓN. Continuando con el ejercicio sobre el nacer y el morir de todas las cosas, que se llama INSPIRACIÓN. También se va a tener una de las gentes que se encuentran con las gentes de la Nacer... y, 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 por lo que se encuentran en las gentes,